Mira, mira, no empieces con tus consejitos baratos, ¿ok? Tú es lo único que puedes aconsejar, es en una librería. Porque de la vida entero, mi amor, no sabes nada de nada. Así que mejor, cierras la boca. Mira, Inocencia, hazme el favor y no me mandes a callar, ¿oíste? Vamos a ver si tú me empiezas a respetar ya, ¿ok? Pero, mi amor, ¿quién te va a respetar con ese tamañito? Ah, no, chica, esto sí es verdad que no me lo voy a aguantar. Espérate, pero, 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 bueno, qué fastidio, todo el tiempo con esa peleadera, ¿hasta cuándo? Bueno, que no se meta conmigo, que yo no me inmiscuyo en su vida. Claro, mi amor, porque yo no tengo nada de qué avergonzarme. Ah, pero vas a seguir, ¿no? Sí, vas a seguir. Mira, me lo aviso, pero si no me largo, mi amor. Ven, tú abren la puerta. Yo vine a servir ahí. Señora, por favor, no la dejes, no la dejes. Ahora te estás escondiendo. Da la cara, enfrenta la bajeza que cometiste. Por favor, señora, cálmete. No me toquen, que no le voy a hacer nada. Ahora, solamente vine a decirte que te puedes quedar con él. Yo no tengo... Eres una vagabunda, eres una arrastrada. Mire, 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 tampoco así. No me insultes. ¿Cómo que no te insultes? Todo lo que te pueda decir es poco. Una mujer que se arrima a un hombre casado, no tiene escrúpulos ni moral. Lo que debería hacer es caerte a cachetanas, darte tu merecido. Pero no me voy a rebajar a tu nivel. Estás demasiado abajo para mí. Todo es tan sucio, tan vulgar. No sé lo que Alejandro vería en ti. Eres tan poca cosa, tan insignificante, tan común. Y lo único que podrías tener a tu favor es tu insolente juventud. Pero con esta insolente juventud lo atraje y lo conquisté. ¿Y eso es lo que a usted le duele? Sí. Debo reconocer que hiciste un buen trabajo. Lo hiciste descender a tu nivel. Y así rebajado que se quede contigo. Porque eso es lo que él se merece. Una cualquiera como tú. Y me imagino que tú fuiste la que juntaste a tu amiguita con mi marido. Señora, por favor. Cristina, dile la verdad, Cris. Ya la sé. Mal agradecida. A ti te diré lo mismo que te dije cuando te despedí. Eres una revista. Una interesada. Por favor, señora. Cris. Cris, díselo. Dile. No solamente querías al hijo para ti. Si no querías arreglar al padre con tu amiguita. No, 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 no. Mire, usted está muy equivocado, ¿oyó? Yo mis empates los consigo yo solita. No me hace falta que nadie me ayude. Esa mujercita de pacotilla. Una cabeza hueca que solo sabe utilizar su cuerpo. La desprecio. Y puedo darme el lujo de ignorarla. Pero contigo. Contigo es distinto. Tú muerdes la mano del que se te brinda. Tú me la vas a pagar. A ti, Cristina. Te voy a destruir. Todo. Ay, qué interesante, ¿eh? Sí. ¿Y cómo reaccionó Alejandro Ascanio? Ay, el pobre está por el suelo. Hasta lástima da. Lo menos que él se imaginó era que se le iba a descubrir la aventurita. ¿Y él no sospecha quién puede haberle descubierto el pastel? No, mi amor. ¿No? Ni Beltrán tampoco. Nadie se imagina que fui yo la del pitazo. A ver si te lo callas, ¿sabes? Después de todo, quien me impulsó a hacerlo fuiste tú. Por favor, Ophelia, ¿cómo se te ocurre? No me ofendas. Tú sabes que yo soy el colmo de la discreción. Así que tú llamaste por teléfono, hablaste con Victoria y le soltaste de golpe todo el paquete. Ay, qué gran invento el teléfono. Sí. Definitivamente creo que los anónimos pertenecen al siglo pasado. Los anónimos escritos. Ay, tuve que fingir la voz, claro, ¿no? Sí. Al principio trancó. Pero luego volví a llamar y me escuchó el cuento completico. Anotó la dirección y todo. Qué bueno. Me hubiera encantado estar allí cuando ella llegó. Qué divertido, ¿eh? Estás gozando, ¿no, Gonzalo? Claro, naturalmente. Tú eres malo. ¿Yo? Sí. Y nadie es malo por gusto. Pero, ¿cómo se te ocurre? Algún motivo debes de tener tú para ser así. Ophelia, dime, ¿cuáles son tus motivos, entonces? Bueno, el placer de abatir la torre. Ah, ya. Además, siempre me dio chocancia la victoria, su prepotencia, su complejo de superioridad. Ese alarde constante de decir que su marido le era fiel. Ah, y al fin y al cabo, a todas las mujeres nos engañan alguna vez. Y ahora ella pertenece al gremio de las engañadas. ¿Sabes una cosa, querida Ophelia? Yo creo que a ti y a mí nos mueve el mismo poderoso y hasta noble sentimiento. Ese sentimiento que ha generado todas las revoluciones sociales de la historia. ¿La envidia? ¿Por qué dices eso? ¿Y por qué te molestas? Bueno. Yo por lo menos tengo la honestidad de reconocer mis auténticas pasiones. ¿No estás de acuerdo con eso? Bueno. Sin envidia no existiría la justicia social. Imagínate, los que están arriba les encanta pisotear a los que están abajo. Pues yo que estoy abajo, me encanta golpear de vez en cuando a los que están arriba. Bueno, la verdad es que sí. Y así Victoria recibirá su lección. Ajá. Finalmente se le tienen que bajar todos los humos. Ophelia, tú has golpeado tu torre. Bueno, pues yo he golpeado la mía. A Alejandro Ascanio. No sé cómo pudo ocurrir. Pero papá, tiene que haber alguna explicación. Un hombre como tú, con tu fama, con tu porte, con tu personalidad. Tú nunca has sido un hombre corrido. Siempre has estado tan enamorado de mamá. ¿Cómo ahora vino a pasarte esto, papá? Tal vez se trate un poco de... inseguridad. De soledad. Ya sabes. Un hombre a mi edad... ...necesita reafirmar que todavía puede... ...despertar un sentimiento en una mujer. También hay algo de vanidad. Bueno, papá, pero... ...todo artista es un poco vanidoso también. Cierto. Todo artista es vanidoso. Pero... ...me sentía... ...solo... ...desesperado. Eli tiene sus problemas de pava. Tú... ...tienes tus propios problemas. Victoria con su trabajo. Para ella eso es lo más importante. Y yo... ...un pobre hombre... ...con sus versos... ...sin una musa... ...sin nadie que le adorara ya... ...me sentí... ...triste... ...solo. Detrás el fantasma... ...el fantasma de... ...del declive del hombre... ...y del artista. Papá... ...no te subestimes, Diego, por favor. Si tú eres lo más grande que nosotros tenemos en esta casa... ...todos, papá... ...todos te respetamos... ...te admiramos... ...te queremos, Diego. Lo que pasa es que, bueno... ...la vida a veces... ...va muy rápido... ...y uno no tiene tiempo de expresar... ...amor. Dame un abrazo, Diego. Abraza a tu hijo. Yo te voy a ayudar, Diego. Yo te voy a ayudar. Que Dios te bendiga. 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 No, 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 no. No, no, no.